¿Y a medida que iba creciendo o iban a ser... Además que tenía otra cosa, se instituyó en Aten que los compañeros que quedaran con licencias gremiales quedaban con... tenían que cobrar el mismo sueldo que su lugar de origen cosa de que no fuese el cargo una tentación que fuera por el cargo y no por la función La responsabilidad, claro Claro, así que... y si bien debe haber aciertos y errores y todo esto pero sí es muy difícil que en Aten pasen desfalcos o cuestiones jodidas en ese sentido porque hay un control cercano Claro Ese control cercano hace que sea difícil tergiversar la voluntad de los afiliados Claro, vos decís un ejemplo como el de Cavalieri o Barrio Nuevo que están hace décadas y son... ya son corporaciones, ¿no? Claro No, esto ya creo que ya pasó a ser genético en Aten Una elección de Aten, sí, fue... hay mucha polémica Mucho de esto que te decía, por ahí se busca la degradación del otro Eso se suele ver acentuado en algunas elecciones, ¿no? Este... que yo creo que hay que... hay que mejorar Esto es obvio, hacerlo más... más sólido Pero también para evitar que la disputa política se convierta en una pelea, digamos, más allá del interno gremial Claro, igual salvando distancias con organizaciones que dirimen internas a tiros, ¿no? No, no, no Teniendo en cuenta lo que es, no sé, ponerle UOCRA o otros sindicatos que las internas son a balazo, ¿no? Las internas a tiros, ¿no es cierto? Y el sistema de perpetuidad que tienen, ¿viste? Eso... En Aten, yo creo que ya está vacunado en ese sentido ¿Cuándo se toma... no sé si estabas en alguna dirección o no La idea de no estar en la CGT y estar en la CTA Digamos, ¿cómo se va conformando eso? Porque hasta donde se, digamos, las patas de la Central de Trabajadores Argentinos Originalmente son ATE y ATEN, ¿no? Sí, sí, sí La idea siempre fue impulsar la unión de todos los trabajadores Cosa de que costaba mucho por esta particularidad que tienen de concepción gremial distinta Entonces, yo creo que no se ha podido hacer, digamos, lograr un funcionamiento De real representación democrática de los trabajadores O sea, no está ni bien ni mal Pero si elegimos una concepción democrática En ATEN creo que es lo más cercano a la idea esta que pregeniamos cuando empezamos ¿Cómo estás de tiempo? ¿Estamos bien? Tengo tres días Quería hacerte una consulta por cómo estás viendo ahora esta distopía, esta ucronía De la ultraderecha, ya ni siquiera una derecha empresarial Ya una ultraderecha completamente terraplanista Con todo lo que está atrás de ellos, ¿no? El menemismo rejurgitado, un macrismo aceitado ¿Qué resortes crees se tienen que poner ya en tensión? No, 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 no Lo de la red De la policía De la policía Contra él y el nino Con todo el juego De la policía El debate aflore, tiene que irse hasta las raíces en los debates, porque tienen que venir momentos de confrontación muy serios, que son justamente los dos modelos básicos, sindicales, donde uno no compite con el otro, porque el otro te mata. Y acá se vino un sindicato, una política que liquida... Busca el exterminio, digamos. Sí, no hay posibilidades ni de consenso, ni de ningún tipo de democracia. ¿La respuesta está en la calle? Sí, indudablemente. No hay otra. No hay otra. Yo estoy convencido de que, bueno, en cada momento, con la capacidad de lucha que se tenga, buscar la unidad en la lucha se torna indispensable. Y ese ejercicio tiene que hacer las conducciones gremiales para prepararse para la lucha. Tendrá que hacerse en distintas formas, pero que tiene que estar preparado para la lucha. Y eso, ya en estos días, no es una cuestión de que a futuro, ¿eh? No, no, esto ya empezó, digamos.